¡Ey muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 y... Vale, me ahogo antes de empezar. Antes de nada quería enseñaros para los que estoy jugando el juego, si no habéis llegado por esta zona, la de trampa adelante. Pensaba yo que es el satélago aquí, la de Dios. No, no es eso. Es eso. Que eso, gracias a Dios, lo... vi venir las flechas y puedo esquivarlas. O sea, gracias a Dios. Vale, aquí no puedo pasar. Estuve mirando ahí a una rata enorme, pero por aquí no puedo pasar. No puedo dejarme caer, pero no me interesa ahora mismo, porque tenemos otro caminito por aquí. Dime que me han visto algunos. Joder, que vienen los dos juntos, tío. No, vienen, vienen juntos, vienen juntos. ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Pero a Hell se me va a dar? Hay que aprovecharse de las trampas que ponen ellos. Vale. ¡Ah, es verdad! Estoy dando cuenta ahora. Me he puesto un anillo que tenía por ahí, que aumentaba la destreza y me hacía desaparecer cuando rodaba. O sea que no sé qué uso tendrá porque te ven. ¿Al oído? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. Enfrento de Titanita. No, 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 no hay más que tener enfrentos de ese tipo. Yo necesito ahora de los grandes, tío O para la espada de hielo centriante Que no puedo subirla más Entonces Oh Dios, aquí hay trampa también Me dispara ahí del fondo Joder, macho Espérate ¿Cómo se ponía? Cuidado con ¿Dónde está la de trampa? Bien Espérate ¿Dónde está lo de la trampa, tío? Es por dejarlo puesto, tío Impicción, empujar a golpear, nada A ver, Nelson, no ¿Dónde está la trampa? No, si no lo voy a encontrar al final Vamos, no, coño Espérate Bueno Eso sobreentiende No Uh, sangre ahí No me mola ni un poco, tío Vale Parece que tenemos que dejarnos caer No me gusta ese ruido, tío No me gusta ese ruido Vale, vamos a ver Oh Dios Un susto, coño Uh, qué bien nos viene eso, tío Eh, justo lo que yo quería, tío Podría ser una hoguera Eso Una hoguera Qué bien nos viene, tío Qué bien nos viene Voy a dirigir a la derecha Bien Oh, bien, bien, bien Si cargas las dos, tío Bien Cuidado que había aquí una rata Aquí había una ratita gigante Uuuu Vamos a intentar Vista Almas de cara Le damos a ganar Bueno, no son armas No le vamos a hacer el feo, desde luego Monstruosidad delante Pero intenta fuego Monstruosidad delante Me puedo imaginar que es la rata esa Pero... No, no, no creo que sea tan dura Nada, nada para tanto Nada para tanto Ahí lo que sirve es mucho Es un ladito No me gusta un pelo Vale, vamos a ver Qué tenemos por aquí Primero Vale, otra Ascua No, Ascua tenemos Porrón Veinte Yo no se empecé a utilizar hasta Hasta el jefe de Los vigilantes de la misma No, no No, no Estoy rompesado Qué pasa, macho Hombre Simpático Ahí va Uh, me mata Me mata A ver Esperamos 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 Joder, sí que aguantaba, tío Fragmento de titanista Y Kukri Sí, es que provoca Nemorroz Muro ilusorio Pone aquí Hombre Mola Hombre, es simpático Joder Relaja, relaja, relaja Relaja Vale, 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 vale Vale, vale, vale Los bichos son asquerosos, tío Vale, un Ascua Vale, perfecto Por aquí tampoco Unos... Uh Espérate, espérate No, no Vale Ah, vale Que lo hemos conseguido Ah, de puta madre, tío Gemma de fuego Bueno, vale No es una cosa Que me llame mucho la atención Pero bueno Abo para alguna arma Así Vale, vamos a mirar Ya que este lo hemos cargado Vamos a mirar A ver qué había aquí arriba No, no habrá mucho Algún objeto Un camino para allá Hay otro tío Vale Cenicias Guardián de cripta Qué leches Vale, vamos a ver Un momento ¿Dónde está eso? Aquí La sirviente de santuario Crearán nuevos objetos ¡Anda! ¡Moda! Ah, es verdad Me dieron En... En el santuario de fuego Me dieron Esta llave Llave del elevador De la sala de elevador Que desciende Hasta la mamorra Más profunda De Lothric Lo que se diga Se dice que ya está Allí Está encerrado Un espectro oscuro Superviviente De la tierra devorada Por la oscuridad Eh... Podríamos ir Podríamos ir Pero como no sé exactamente Qué es lo que... ¡Uh! ¡Vos! Bueno, no sé Dime que Dime que este no lanza cuchillos Vale 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 Dime que este no lanza cuchillo Dame de los grandes Tío De los pequeños a mí Que me gustan Que manía Adiós Arco de fuego ¿Eh? ¿Me había disparado? Hostia No me he dado cuenta Tío Adiós Otra finalmente Madre mía, macho Me estoy poniendo morado De estas Trampa de agua Sí, estoy en el delante Espérate Ahí es donde Ah, ahí es donde venimos Ahí es donde venimos Antes Vale, vale, vale 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 Y si bajamos por aquí ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Coño, un gangrejo ¿Qué haces aquí, muchacho? Gemma oscura Vale, vale, vale Vale, aquí ya ya hemos ido Sí, tenemos que ir para la derecha Para eso Esto es lo que a mí me da mal rollo Monstruosidad Delante Con fuego Espérate, vamos a intentar primero Ir a esa zona A ver qué hay que hacer Si yo hago una hoguera O cualquier historia Lo que pasa Me dudo sería burraro Bueno, vamos a ir A verlo Nos encargamos del pavo ese Del espadón Me estoy iriando ¿Era por aquí? Ah, sí, sí, sí Porque cuando antes Está desgastando Hostia El arma tiene o magia o algo así ¡Ahí va! Parece que te has caído ¿No muere, tío? Venga ya ¿Venga ya? ¿Has caído al agua? Venga, vete a tomar por culo, tío Calzigón amarillo Vale ¿Y aquí qué tenemos? Eh, eh, eh Ojito, que esto Me suena a trampa Aquí alguno se va a levantar ¿Veas? Que era un arma de soldado anónimo Vale Eh, sabía yo, sabía yo Bueno, ya, ya Te relajas un poquito ¿No? Pasa ¿A ti qué te pasa? Perdigón negro Hostia, perdigón negro No me suena de haber tenido Oh, sí, puede ser Potencia temporalmente La solución de daño de oscuridad ¡Bee! No me interesa Esto no me gusta, tío Oh, Dios Vale, tenemos un problema muy gordo, tío No podemos volver atrás Bueno, si volvemos atrás La pichamos, está claro El caso es que se puede bajar Pero claro, no Es que se me tiró la picho seguro Ah, no, mira Mira, 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 mira O sea, todo ese mogollón de peña Que había ahí Era precisamente para esto Ya veo Vale, no Esto no me vale para nada, tío ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con este mini puentecito? Nada, tío ¿Puedo? Ah, ¿puedo descender? Hostia, qué guay, tío Qué guay, tío Bien, 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 bien Si puedo bajar Lo bastante, a lo mejor Uh, a ver Intenta ¿Cómo que intenta, cofre? Adiós Adiós Vale, vale, hasta luego Hasta luego, hasta luego ¿Qué dices, chaval? No, 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 no Espérate Bueno, espérate, sí Me quiero asomar A ver si A ver si es que por algún casual Hay allí un 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 Que había una muerte Segura Vale, vamos a mirar Arriba primero Vamos a mirar Arriba primero Porque si tenemos Que volver para acá La vamos a cargar Porque ya Tenemos el puente Jodido Y con el puente Jodido Estamos jodidos Vamos Voy a investigar un poquito Por aquí A ver qué hay Para si tuviéramos suerte Esto me suena, jefe Dime que no, tío Estoy jodidísimo de vida Hora de rodar Hora de rod Vale Vale, aquí no hay nada interesante A ver qué nos dejan aquí Podría ser un sitio Estrecho Fenegal Tu cal cal Uff, que me da muy mal rollo esto, tío Tenemos muy poquita vida Hombre, en el peor de los casos Puedo coger un asco así y ya está Ah, hazlo Vamos, que coja el cali Pues a ver O nos arriesgamos aquí O Nos arriesgamos con el otro, tío Y Fíjate Me quiero tocar esto Bueno, nosotros si tuviéramos un Un paro más de pociones Dos o tres por lo menos Se me atrevería Eso tiene toda la pinta de voz, tío Eso tiene, pero es que tiene toda la pinta Pum, se apagan hasta las velas Uff, que mal el rollo Y tú, chaval Eso es una mano Oh, adiós Espera, gran señor Warnir Hostia, ¿de qué me suena a mí este? No será uno de los señores de acerida No, no puede ser De los tronos No, no puede ser, tío Hostia, si encima tengo que... Uff Madre mía, chaval Oh, voy a ir corriendo Se ve claro Vale, 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 vale Sí Hasta luego Ah, vale El puente está El puente está otra vez A la mierda A la mierda Vale, chaval Quiero irte y la madre Me cargó uno, mamonazo Nada Vale, vamos a coger los puntitos nuestros Bueno, en los pocos Vale A ver, a ver Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Vale, vamos a guardar la distancia Basta Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a guardarnos Abajo Vale 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 No Esto tiene una mala leche Vale ¡Gracias! No era para tanto tío No, no era para tanto, lo que me he quedado con la duda de que este será el objeto ese Queremos que estar ahora por aquí Si no voy a putada No, si no es una señora putada, yo creo que ya sabe que era eso Vale, se nos abre otra puerta No, me ha pasado a mí que el objeto ese lo hemos perdido Hostia, que bajón ha pegado esto de... Uff, que bajón ha pegado, ¿no? Hostia, va petadísimo tío Hostia, iba súper petadísimo esto Hostia puta, tú Vale, encendemos hoguera Vale, vamos a descansar para recuperar aquí... Bueno... Que la verdad es que no tenemos mucho que recuperar Bueno, tenemos muchos puntos, eso sí Pero un segundo, que voy a coger Y vamos a ir abajo a por el picharraco ese de ala, grandote Tendrá que llevamos a tope power Intenta cofre, es que eso no lo entiendo tío ¿Qué quiere decir con intenta cofre? ¡Va loto! ¡Va loto! Vale... Pero bien que hemos dicho en el jefe y verás tú que me va a costar mas ¿Huh? Un bicho Y verás tú que me va a costar mas el bicho este que el otro ¿Hemos descansado en la hora esa? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, entonces no te damos mucho Pasa que tenemos que coger los puntos Sí o sí, tío Tenemos que coger los puntos Sí o sí Vale, vamos a ver Voy a poner unas cuadras Según lleguemos ¿Me deja bajar? Sí, vale, perfecto Hostia, gené, tío, unas hostias Pero como auténticos van en, chaval ¿Dónde están? Están muy putitos, joder Es que están ahí, tío A echar los huevos Vamos allá Mira, por qué se pone Hostias, tío Es que cuesta un cojón Dale, dale, caña Dale, dale, caña Ahí estamos, tío Allí estamos Hostia, espérate Vale, sí, ya lo he visto Ataque de pimpo Eso pesa Adiós, que son muchos ya Estos ya son muchos A ver, a ver, a ver Ven Vale, poco a poco Poco a poco Hay que tener cuidado Que se ha encargado A un miniboss, tío Se ha encargado A un miniboss Ojalá, que ojito Ya, os habéis dejado de regenerar Madre mía, tío Es que encima Vale, tenemos otros dos A ver si Sin hacer ruido Los puedo cargar Gran arma de soldado Anónimo No gran soldado O bueno, sí Gran soldado Mejor persona A ver Perfecto Vale Y esto es Parlamento grande de titanita Joder, esto nos viene de lujo, tío Nos viene de lujo Vale Esto Me da Y no me da buena espina Me da Y no me da buena espina, tío Bueno, sí Sí me da buena espina Vale Espérate, no No me da buena espina Porque hay aquí un rastro de sangre Vale, tiene un burro Vale, ya tenemos Dos caminos por los que seguir Venda de sabio anciano Y anillo de bruja Vale, quiero ver ese anillo A ver qué es lo que me da Este Potencia enormemente Las piromancias No Me da a mí que no Me da a mí que no Porque Las piromancias me Me arrepampinflan un poquito Eh, ¿y esto? El agua ardiente Esto tiene pinta De ser de Un lago como el que había En bloco Que según lo piensas Te empiezas a Coño, suena Eh, ¿qué ha sido eso, tío? Hostia, hostia Lo llamo un montón, tío ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso de allí? Dios, sabía yo que había uno De esos Otro melón ahí Danzándome Pilotes, tío Bueno, aquí lo bueno es que tenemos Arbones muy tochos Para morir Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar ya por aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dale me gusta, favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete!